mis hermanos para mi amor Monse, Yaminet, Leti, por qué sufrir, por qué llorar dinastías que nos van a separar hasta la Sonora allá en Sonora para el famoso César, su amor Leti, para Monse, Yaminet, amor sabroso, San Miguel Martínez, Armologián esta noche el famoso César Pequeño Guel, para que le llevo mi moti gracias mis amigos, está al revés tu saludo, a ver si le entiendes, carnal Santa María Nativita, los chicos, eléctricos, qué electro, niños Dark, ya contigo, gracias contigo Master Boy, niños de la noche, representando al barrio Vilma Chin, la pandilla de Callejón Oscuro los más locos, qué simpáticos, San Juan, Rey, Meli, Richard, Chavito J.C. Muñeco, para el Carlos, Alan, Morriz, Zorrillo, Nikon, Saúl, para Yair gracias, de todo corazón, porque venimos a este número, a ser parte de Historia, Alfredo de la Virgen te cuide, no nos olvides, sino de San Bartolito, su título en Panteoneras PHM hemos trabajado, comencegando a las Panteoneras PHM, Master Boy de corazón gracias de todo corazón bueno, regresamos 12 de diciembre con el Chore si no nos permite, 12 de diciembre estaremos trabajando con estos rumbos con el Chore Panchos Locos, Black Monster, Choco Sabrosas Muñequita Rockerita, Chiquita Jessy a toda la gente de San Miguelito Alfredito Vélez sí señor este tema va dedicado para los cachorros 8-1 que se abra la rueda ¡Súbele, Master Boy! ¡Súbele, bonito! ¡Estar en un! ¡Los ojitos más bonitos! ¡Con nunca! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Suéla, muy bien, boy! ¡Suéla, muy bien, boy! ¡Suéla, muy bien, boy! ¡Suéla, muy bien, boy! ¡Que se abra la rueda! ¡Al grito de guerra! ¡El grito nacional! ¡Ahhh! ¡No morir, no! ¡No, no, no, no! ¡Máster Boy! ¡Saboroso! ¡Para Moro Sonidoro! ¡Para Pequeño Sandasi! ¡Canalito Revolución! ¡Canalito Cesar! ¡Canalito Cesar Boy! ¡Aperitos Jorge Berbiki! ¡Ese es peluco hacia el de San Miguelo! ¡Ya llegó el FBI! ¡El famoso bebé! ¡Wenning Tommy García! ¡Cina KCB Santa María presente! ¡Mongelo Más! ¡Y Crankis Verde! ¡Eño Lidia en la Panecomanía! ¡Alonacito Maracota! ¡Mongel Locos! ¡Eño está a la noche loquillo! ¡Lomón de Mnilocos! ¡Y Ronda de Pequeña Elía! ¡Al Cristobalito Cesar Perro! ¡Alfredo Marieles! ¡Acción! ¡Banda de Zampille! ¡Morrito Cesar 78! ¡Ese cachorro Zamora Nayeli! ¡Para Pequeño Sedwi! ¡Alguien San Contigo! ¡Aquilo Master Boy! ¡Para mis chicas Meye! ¡Ajelitos Mace! ¡Ajelitos Mácer! ¡Muñequitas Máceres Pequeños Fantásticos! ¡Vicky San de Toluca La Bella! ¡Ese más es mi hermano Elfer! ¡El amor de Sevilla Pindi! ¡Amor, amor, amor! ¡Maldito Mácer Boy! ¡Maldito azul! ¡Para Juárez! ¡Toluca San Fabrito City! ¡Escandaloso Loecito! ¡Aforza Pequeña Liliana! ¡Aforza Pequeños Originales! ¡Cuánto con trece! ¡Tres sesiones inquietas! ¡Todo el SBO! ¡Escandaloso Mácer Boy! ¡Échale mi loquillo! ¡Iños de la noche! ¡La banda del Calleón Oscuro! ¡Están bonitos las mazanas! ¡Y el Primero Master Boy! ¡Para mi hermosa Mami! ¡Está cumpliendo años! ¡Cuántas primaveras! ¡Mácer Boy! ¡18! ¡Para Molly! ¡Bella y hermosa Mácer Boy! ¡Pancho Loco Sexomanía! ¡El Club Sección 7! ¡Chore Borla Zanga! ¡Chore Stable! ¡La Chaparrita Dani! ¡Bienvenido Alfredo Vélez! ¡Tema para Berenice! ¡Ahí les encargamos a Berenice! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mácer Boy! ¡Móngel Locos! ¡Cholo Alex! ¡Para Chris! ¡Esta noche la fama continúa! ¡Súbele, mamá! ¡Alfredo Vélez! ¡Déjale, Samos Rosario! ¡Aquí como manda, DKS! ¡No, no, no! ¡Rotiro Master Boy! ¡Porque la historia continúa! ¡Con los originales! ¡Chicas Reyes! ¡Ven que están y contigo! ¡El audio más mamá! ¡Organización! ¡La Grilla! ¡Esta noche el famoso Pony! ¡Esta noche Wicrica! ¡Albo Loya de Juárez Primo de los 18! ¡Ocho Dragones con Antensi! ¡Eche Charal! ¡Braya! ¡Aquí como Master Boy! ¡Hermosa Crankies Verdes! ¡Llegaron Morritos K99! ¡Esta noche Desaparados Forever! ¡El Morrito Sanbornís! ¡Para el ver! ¡La gente de San Martín! ¡Sacatipa! ¡Ocho Catipa! ¡Master Boy! ¡Totos Nacual Panjón! ¡Dale, llena, continúa! ¡Liños Forever! ¡Los Polis 13! ¡Que es la Morrita Bonsai! ¡Hijos de la Lupita Almoroya de Juárez! ¡Contas Mácer Paracero Almoroya de Juárez! ¡Contiño! ¡Vamos a Master Boy! ¡El de Cielo Chavitos Sonideros! ¡Morritas Chiquihuepa! ¡Amor! 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 ¡Charron y Lellamón! ¡Esta noche niños de la noche! ¡Vamos a Loquillos! ¡Contiños de la Lupita Bonsai! ¡Contiños de la Lupita Bonsai! ¡Vamos a Loquillos! ¡Cuadros de Zamor Dulce! ¡Amor, amor, amor! ¡Santa Cruz Tepec! ¡Totos Nacuales Fuerzas 3! ¡Esta noche Master Boy! ¡Guanda Maldita Kitty! ¡Vani, famoso José Bolas! ¡Vani César! ¡Contiño! ¡Master Boy! ¡Niños Jambó! ¡Para Feo Paraísta! ¡El Likey! ¡Dracones Cruz! ¡Van a Neyta Revolución! ¡Sequeños Fantástico! ¡Afelitos Breves! ¡Master Boy! ¡Para mi hermosísima hija Sammy Venti! ¡Que viene más abuelo por el corazón! ¡Caguamas Pancho Locos! ¡Para Pulso Amor Eva! ¡No, no, no! ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Poluca! ¡Territorio Master Boy! ¡Van a salir con las Guadalupe! ¡Machoto Los Vines! ¡Para Llevas Puro Master Boy! ¡Innacería Master Boy! ¡Innacería Mariano! ¡Guancho Armas! ¡Para Mar Diego! ¡Siempre más el gol! ¡No, no, no! ¡Machoto Master Boy! ¡Para el placer de ser! ¡Pata de la Hortaliza! ¡Tardillo Peserre! ¡Armandín! ¡Llejamos a corte! ¡Ya llegan los barrimaniacos! ¡Hermano Mechones! ¡Uy, uy, uy! ¡De parte de los famosos show de Pancho Lobos! ¡Publicidad del barrio! ¡Para de mi mano a largo bien pedo! ¡Qué raro! ¡Para el largo! ¡Esta noche para ti! ¡Otra organización Manchas! ¡Cacayetano! ¡Ojitos Bonitos de Star Team! ¡Y Panto Fouta! ¡Sanandor a las huertas! ¡Ajolitos Fuebe! ¡Railen! ¡Esta noche el quinto! ¡Otú! ¡Portillo Master Boy! ¡Sensación Inquieta Pandojo Trece! ¡Parañecharrones Clebota! ¡Picas Maye Canavitos de Star Boys! ¡Poñequitas 20! ¡Adiós Díaz! ¡Con mucho amor para Iber! ¡De parte del famoso Bodoque! ¡Rotos Fantasmas Fuertes! ¡Y Sánchez! ¡El novio más mamá de hoy! ¡Para mi amor Monse Yemite! ¡Famoso César! ¡Allá en Sonora! ¡Y cómo le chinga! ¡Esta noche Moke Locos! ¡El famoso Huacho! ¡Para su ganar el famoso Ebra! ¡Allá en el Cabacho! ¡Lovantotos de San Miguel El Argo! ¡El Gabriela Zay! ¡El Chiquis! ¡Salmiguelitos Moroyera! ¡Ese pinchaque! ¡Ajel Bernal Siempre Master Boy! ¡Baja Master Boy! ¡Organización! ¡Shot Shots! ¡El famoso Leo! ¡Lovantos de Callejón Oscuro! ¡Ellos de la Noche de Cuentas de Amazonas! ¡Loster Boy! ¡Ellos Pobres de S.K. ¡Esa noche Sobrino S.A.M.I. ¡Nateo! ¡Barnacho! ¡Crudos Locos Locos! ¡Sexo Mariano y Nastián Mariano! ¡Permilocos! ¡Ese que es el C.C. de Cebolito Toluca! ¡Banda que nunca muere! ¡Morrito Casete de Taller! ¡Sampires! ¡El audio más mamalón! ¡Ajumiza Seba! ¡Seba! ¡Elita Nacional! ¡No, no, no! ¡El audio más mamalón! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡No, no! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Morrito!